Y si me dejas, quiero terminar con dos frases que me parece que vienen muy a cuento. La una la dijo el presidente Zapatero, una sociedad decente es la que no humilla a su ciudadanía. Y la otra la dijo Pedro, Pedro, Pedro Cerolo, la izquierda o es valiente o no es izquierda. Y también dijo, las luchas por la autodeterminación personal son las que han cambiado el mundo y han traído más tranquilidad y más felicidad. Y con esto yo creo que se reduce y se explica perfectamente todo con respecto a las leyes de la igualdad.